Este es nuestro físico actual. Me está saliendo de sangre, güey. Rodolfi, me chido, me sale de sangre. ¿No les pasa que mucha gente de su edad, no sé si es porque estamos como enfocados nosotros en el gimnasio o así, pero sus pláticas no, como que no, pura fiesta y así. Este es el paquete que nos llegó. Si se fijan, son casi puras proteínas. Esta no la he probado, pero se ve buena. Y no puede fallar una de churro, mi favorita. Vamos a fucking darle, vamos a darle putos hombros. ¡Ah, cabrón! ¿Qué es esto? Ni yo sé qué es. Estás peco... No, 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 hasta traigo la piel chinita. Los detalles de la caja de John Belay y aquí dice. Aquí, para los que no saben, nos vamos a ir a Reino Unido. Está nuestro boleto para... ¡Suscríbete! Este es nuestro físico actual en ayunas. Son casi las 6 de la mañana y esto es todo lo que como en un día en la semana 5 de definición. Así andamos. Así que, acompáñenme. Este es el outfit de hoy. Vamos a la escuela. Sí, lo sé. ¿Por qué te vistes así como si fueras al gimnasio? Porque nomás espero la hora para ir al gimnasio. Además, Young Olay. Es todo Young Olay. Playerita. Pants. Estos pants son del nuevo drop de hoy. ¿Ven? No sé si se alcanza a ver. Ahí dice. Entonces, a mí me da igual que la gente diga que voy a estar así siempre con pants, con ropa de gimnasio. Pero da igual, da igual. Que no te importa lo que diga la gente. Enfocados. Ahí está mi letrero de cuando cumplí 20 años. Pero bueno, así es nuestro outfit. Que te da igual lo que digan. Yo voy más cómodo que todos por traer pants. Si todos van en jeans, entonces que te valga madre. Vamos a desayunar, que me estoy cagando de hambre. Así que vamos a hacer huevito. Pues primero que nada, cerramos la puerta porque no vivimos solos. Vivimos con nuestros papás. Entonces, bueno, nuestros no. Mis papás. ¿Eh? ¿Eh? Son míos. Entonces, son casi las 6 de la mañana. Obviamente están dormidos para no despertarlos y que me metan un cagadón. Les cerramos la puerta. Para el día de hoy, decidí comprarme una bebida energética que no puedo mostrar. Pero la bebida energética es para ahorita activarme. Si me ven, tengo los ojos así todavía bien modorro. Y después ponen. Ay, te ves muy modorro. Pero, hijos de su puta madre, ya abrí el refri y no está. ¿Se la tomaron? Ah, sí. Ahí está. Bueno, no puedo mostrarlo por temas marcas. Pero vamos a tomarnos unos traguitos. No se los recomiendo que su primer toma o comida sea eso. Ya te me va a dar un paro cardíaco. Ay, sí lo sentí. Bueno, primera comida son frutos secos. Chequen todo lo que hay. En mi casa siempre hay Kinder Deluxe. Estos sí son míos, pero esos no. Nuestra comida, nuestro desayuno ya está aquí. Es lo que nos vamos a llevar a la escuela. Les quería mostrar no solo eso, sino todo lo que hay para que vean. Obviamente, mucha gente va a decir, ¿cómo haces dieta si tienes tanta cosa así? Es normal, te chingas porque te chingas. Oh, eres una skinny bitch toda tu vida. Vean este pedo. Cereales. Yo cereales, ahorita nomás estoy comiendo este. Que es el más culero de todos. Porque hay estos, hay snacks, papitas. Hay más papitas. O sea, atrás de estas cajas de cereales son papitas. Vean, Pringles, papitas, dulces, galletas, cacahuates, como Nutella, mantecadas. Entonces, que mi familia son unas gordas. No, no están gordos. Pero, les gusta comer así, vaya. Pero bueno, cada quien, ellos no están a dieta. Ellos no compiten. Son skinny bitch, cada quien. Pero, en fin. Primeramente, nos vamos a comer los frutos secos y el cereal. Y luego nos hacemos nuestro huevo. Para que tengas cuidado. Que luego se acaban los huevos muy rápido. Se los recomiendo. Tengan su reserva. Porque a mí siempre me pasa que se acaban. Así que, nos toca 50 gramos de cereal del culero. Del que les mostré ahorita. De ese. No está malo, pero no está bueno. Pero es cereal, en definición, es cereal. Entonces, 50 gramitos. Ahí nos pasamos tantito. Entonces, quitamos. Ni un miligramo más. Ni uno menos. Partimos. Y ahí está. Otra cosa que nos pusieron. Es esta leche de prote. Literalmente tiene prote. No sé en dónde vivan si la tienen. No sé que muchos países no la tienen. Pero está muy buena. Les recomiendo si van a tomar leche. Que sea esta y light. Entonces, vamos a ponerle. Son 125 miligramos. Al chile no es nada. Pero, leche, leche con cereal. Igual. Venga, su puta madre. Cuando nos mamamos. Toca quitarle a cucharazos. La leche extra. Hasta que lleguemos a los 125. 151. 145. Así hasta que lleguemos a 125. Eso nos pasa por no tener cuidado. Última. ¿Cuánto queda? 126. Ahí está. Les tocó buena suerte. Porque normalmente. Bueno, a mí. Normalmente yo estos desayunos. Los hago como a las 3 de la mañana. Me despierto. Me da mucha hambre. Y no puedo dormir. A menos que empiece ya a comer cosas que me tocan en el día de la dieta. No se los recomiendo. Y nos comemos este cereal. Y los frutos secos. Como a las 3 de la mañana. Hoy no sucedió. Y como no sucedió. Está mejor. Porque así comemos más durante el día. Y no nos da tanta hambre. Porque sí. Estamos comiendo muy poquito. A lo mejor a ustedes no se les hace muy poco. Todo varía. Cada dieta es diferente. Cada cuerpo es diferente. Entre más pesado estés. Más masa muscular tengas. Más comida necesitas. Entonces puede que. Si tú estás más mamado que yo. No eres skinny bitch. Este déficit se te haría más complicado. Por lo que pesas. Por lo que mides. Si estás skinny bitch. A lo mejor esta definición podría ser casi casi tu volumen. No tan así. Pero sí. Sí hay gran diferencia. Al chile. ¿Cómo disfruto estas mamadas? ¿Sí se ve? Son frutos secos. O sea son almendras. No es de la India. Y como estoy pendejo. No sé ni de frutas ni de verduras. No sé que sea. Es como esto moradito. Pero da igual. Da igual. El punto es que están buenos. Vamos a desayunar. No sé si hacerme el cereal ahorita. Pendejo el huevo ahorita. Bueno nos vamos a hacer huevo ahorita. Nos vamos a hacer todo. Y ya quedaría. Es que comer cuando tienes hambre. Comer en déficit. Casi casi lo que te pongan. Está delicioso. Huevo. Solamente son tres huevos. Yo me lo preparo con este aceite. Pero chequen el truquillo que hago. Como estoy en déficit. Aceite. Le ponemos aceite. Y después le quitamos el exceso. Chequen. Le ponemos aceite. Agarramos una servilleta. Y limpiamos. Pero no completamente. Ahorita no puedo porque traigo la cámara bien. Pero se limpia. Y aún así queda bastante aceite. En el sartén. Y le quitas todo el exceso. Y ahí queda aceite aún. Esto lo hago nomás cuando estoy en déficit. En volumen. La neta casi no lo hago. En definición sí. Porque cada caloría. Cada pinche caloría cuenta. Si sea una. Cuenta cabrón. Entonces. Los huevos. Tres huevos. Ah. Eres el chico de los tres huevos. No sabía. Prendemos para que se vaya calentando el. El aceitito. Y nos hacemos. El huevo. No sé si les puedo grabar. Cómo me hago el huevo. Bueno no. Sí. Ponemos cámara. Aquí. Bueno pues chingueso madre. No se pudo. Rompemos huevo. Si le pongo cáscara. Soy skinny bitch. A ver. Ah por cierto. Es huevo revuelto. Pero como me da hueva lavar los trastes. Yo he hecho los tres huevos en el sartén. Y ahí lo voy mezclando. En vez de mezclarlo como en un botecito. No. Aquí lo mezclo. Limpio menos. Y es más rápido. Vean como estrello huevito. Ponemos huevo. Por traer la cámara no puedo. Ahí está. Ahora sí lo que les digo. Mezclamos todo. Pero ahí mismo. Chequen. O sea aquí no es huevo revuelto. Entonces mezclalo. Mezclalo. Y se vuelve un huevo revuelto. Limpias menos. Lavas menos. Ensucias menos. Y ya. Ahí está tu huevo revuelto. Obviamente te esperas a que te lo prepares. No te lo vayas a comer así cabrón. Pero. Ahí está. Y chequen cómo va a estar en tres. Dos. Uno. Aquí está nuestro huevito. Entonces vamos a desayunar. Que se nos hace tarde. Ahora sí. Primera comida del día. 80 gramos de frutos secos. Tres huevos. 50 gramos de cereal. 125 mililitros de leche. Miren quién está aquí. Max. Y ahorita nos vamos a hacer nuestros tres huevitos. Entonces chequen. Como la cagué. Me está saliendo sangre güey. Todo el pinche día me sale sangre. ¿Por qué? No sé. Todos los días me sale sangre. Los tres huevos no sé si son muy poquitos o qué. Pero me los como en un minuto. Cronómetro. La cadena. Me faltó ponerle sal. No sabe a nada. Eso sí me faltó. Está malo. Sin sal no me gusta. Sí cambia bastante si le pones sal. No sé si es normal ponerle sal. Pero si no es normal. Pruébalo. Con sal y mejora. Les dije. El huevo no me dura nada. Nada. Y no llena. De hecho casi todo lo que estoy comiendo ahorita. El cereal tampoco me llena. Nada me llena. O sea como y a las dos horas tengo hambre. Pero bueno. Mi parte favorita es esto. Cuando como el cereal y los frutos secos. De hecho el día de ayer nos hicieron cambios. Si estoy hablando así bajitos porque estoy en la cocina. Puede que despierta a los demás. Pero el día de ayer nos hicieron cambios. Entonces los resultados de ahorita son de la dieta anterior. Ayer nos hicieron. Te falta definir. Y yo con cara de payaso. ¿Por qué? Porque falta mucho. Entonces. Bueno. Ya nos hicieron los cambios. Vamos a recortar más las calorías. Para definirnos ahora sí bien. Que porque estaba iniciando el cut. Que en realidad era un mini cut lo que traía. Que ahora empieza lo bueno. A recortar las calorías. Que nos vamos a ver bien perros. Ahí perdón si no hablo mucho. Es que. Se disfruta esta comida. Deli. Que delicia. Antes de irnos. No les iba a grabar. Pero me acordé. ¿Por qué? Porque después se me va el pedo grabar. Ciertas cosillas. Son todo lo que nos tomamos de vitaminas. Y siempre siempre después de una comida. Trato de llenarme con agua. Porque me quedo con hambre. Entonces. Son como 500 mililitros. Es un shaker literalmente. Y para que nos sepa rico. Y no nos dé ansiedad en la dieta. No siempre que tomo agua. Se lo pongo. Nomás se lo pongo ahorita en la mañana. Agarramos un sobrecito de esta marca. Y son de varios sabores. Lo ponemos. Y nos lo tomamos. En este caso es sabor manzana. Entonces. Literalmente le echamos un sobrecito. No creo que alcancen a ver. Está difícil grabar así. Pero es un sobrecito. Trae como 5 calorías. No es nada. O sea literalmente. Das un beso y lo quemaste. Mezclamos. Y tomamos. Yo me lo zumba así. Y es para como empanzarme. Por así decirlo. Y aguantar más con el hambre. Mucha gente aquí diría. Shot, shot, shot. Alcoholí. No, no, no. Yo puro sobrecito clit. Clay. O prote. También la prote me la zumba así. De hecho. Hoy nos llega un nuevo paquetito de bojén. Ayer nos llegó de Jungle Day. De verdad. Las layeras de ayer. Que son del drop del 5 de marzo. Son mis favoritas. Las oversize. Uf. Pero bueno. Vamos a lavarnos los dientes. A cepillar. A cepillar. ¿Cómo iba esa pinche canción? La de Colgate. Antes de dormir. Antes de comer. No sé cómo iba. Ahí ponla. Mientras me cepillo los dientes. Bueno. Vamos a hacer eso. Las vitaminas. Por estar hablando con ustedes. Se me está olvidando. Todas las vitaminas nos las tomamos. Y nos vamos al gym. Pendejo. Al gym. Son las 6 de la mañana. Ven. Ven como si estoy baboso. Nos vamos a la pinche escuela jodida. Ojalá hubiera sido antes al gimnasio. Si puedo. Si puedo. Ah, no es que voy a grabar en entrenamiento. Les voy a decir si puedo. Me voy a salir temprano. Para irme al gym antes. Pero no es cierto. Quedé a las 3 de grabar. Entonces no queda de otra más que aguantarse todo el día en la escuela. Y si te faltas algunas clases. Haz tus tareas. Y que te vaya bien. Ojo. Vamos por las vitaminas. Cerramos puerta a mi cuarto. Miren. Para los que no saben. Soy fan de Cars. Este me lo dio mi novia. Ahí lo tengo. Así es. Soy como un niño chiquito. Tengo gustos. Mira. Se duerme siempre conmigo. Vean. Uy, uy, uy. Está en volumen, eh. No quiero críticas. Está en volumen. ¿Verdad que estás en volumen? No, está gordo. Está en volumen. Él sí tiene derecho a decir eso a ustedes, ¿no? Ustedes hagan volumen limpio. Nos vamos a tomar nuestras medicinas. Me cansé en subir las pinches escaleras. ¿Pueden creerlo? Se nota que nomás levanto pesas porque... Cardio. Pues así hago, pero no intenso. Les voy a mostrar todas las vitaminas que me tomo aquí en la mano. Y les voy a decir que es cada una y para adentro. Pues literalmente nos tocan... No sé si se alcanza a ver. Cuatro vitaminas. Es omega 3, multivitamínico, pastilla digestiva. Y la otra circular es una pastilla. Porque sí, aunque no lo puedes creer. Tenemos en la planta del pie, tendinitis. O sea, nos duele al caminar. Entonces estamos tomando un medicamento que nos dio el fisio para que se baje. Porque la siguiente semana nos vamos a Reino Unido. Y vamos a estar caminando y caminando. Entonces necesitamos llegar al 100. Tomamos estas cuatro. Y ya nos vamos a la escuela. Yo no soy acá la pinche gente que se mete todas. ¿Cómo que te metes todas? Bueno, yo no soy el que... Y todas pastillas. Yo una por una agarro bastante agua. Me tomo una y con la misma agua me voy a tomar a las demás. Y ya estaría. Ahí están las cuatro. Y al final vuelvo a tomar un poco más de agua. Porque si no la siento como que aquí. Por cierto, los tenis que nos vamos a poner son como especiales. Para correr. Y es por lo mismo por el tema del pie. No podemos usar otros ahorita. Hasta que nos recuperemos. Van a ser los únicos que sepan de esta lesión. Jamás le he dicho. Llevamos poco con esta lesión. Son estos tenis. Son boost. Como que hacer todo con la cámara me apendeja más. Si estoy pendejo, ahora más. Ahí está. Y este sería el outfit. Así queda. Nada mal, eh. Nada mal. Fuga. Que se nos hace tarde para estudiar. ¿Ya vieron? ¡Qué bonito! Un atardecer. Ah, pendejo yo. Pegué. Un amanecer muy bonito. Oigan. Yo tengo un traguito de bebida energética. Nos activamos. Y nos vamos. ¡Pum! Y choco, ¿no? ¿Te imaginas? Se acabó el video. Se acabó mi carrera. De asterica. Se terminó todo. ¡Eh, eh, eh, eh! Espérate. No me presiones. Estoy platicando con mis amigos. Con mi skinny bitch. Ahora sí. ¡Vámonos! Se supone que es la de Cars. Si no has visto Cars, ponle pausa y ve a ver Cars porque es de mis películas favoritas. Pero admira, admira esta belleza. ¿Ven? Pero sí ven. Aquí yo grabaría una historia poniendo. ¡Buenas, buenas! ¡Buenos días! Y la tarde a ser. Pero no. Estamos grabando. Y pues no puedo hacer tanta pinche historia, ¿verdad? Si no me callo, voy a chocar. Entonces, vamos en camino. Pinche Guadalajara. Me caga. Porque literalmente podría ser 10 minutos. Porque no está lejos la universidad. Pero los que viven en Guadalajara o en Ciudad de México. No sé en qué otros lugares. El tráfico está horrible. Horrible, horrible. Entonces, voy a hacer media hora. Así como lo escuchas, pierdes media hora de tu vida por tener tanto tráfico cuando pudieran ser. 10 minutos. 10 minutos. Pero bueno, son 6.43. A las 7 entramos. Vamos a llegar un pelín tarde. Pero mejor tarde que nunca. Y eso que me desperté como 20 minutos antes para grabar. Por si algo salía mal. La verdad, grabé como que todo muy mal en la mañana. Apenas ahorita voy agarrando el pedo. Me voy despertando. Entonces, pues ya llegamos. Tenemos 44 de pila en la cámara. Estamos pendejos. No la cargamos ayer. Lo que les digo, no sé por qué me ven. Si estoy bien baboso y siempre la cago. Pero bueno, el punto es. Ya estamos en la escuela. La gente se nos queda viendo raro porque tenemos una cámara. Tenemos el micrófono. Lección de vida. Que te valga madre lo que vayan a decir. En el gimnasio, en la escuela. Que te valga. Siempre van a criticar. Sea bueno o malo. Van a hablar de ti. Hagas cosas o no. Van a hablar de ti. Entonces, que te valga madre. Haz lo que te gusta. Disfrútalo. Y enfócate en ti. Entonces, nos vemos terminando esta hora clase. Ahorita nos vemos. Pues, ya vamos aquí llegando al gym. Como traemos la tendinitis en el pie. Que es lo que les digo que duele caminar. Y tenemos que traer como tenis especiales, por así decirlo. Tenemos que hacer bici. Literalmente, es más cagapalo. Pero se tiene que cumplir el cardio de una manera u otra. Entonces, terminando los 10, 15 minutos. Nos aventamos abdomen. Ahorita los veo porque tengo que cuidar la pila de la cámara. Pues, ya vamos a acabar los primeros 15 minutos de cardio. Y de ahí, como les dije, en el segundo recreo le damos los otros 10. Ahorita vamos a hacer abdomen. Hay música para que no nos agarre el copyright. Les voy a grabar los 3 ejercicios que hago. Son 3 ejercicios, 3 series de cada uno. De 10 a 12 repeticiones y ya. Entonces, les voy a poner como un pequeño edit. Para que vean lo que es mi rutina de abdomen. Lo hago de 2 a 3 veces por semana y ya. Y justo, no sé si se alcanza a ver. Ahí están los primeros 15 de cardio. Vamos a darle que nos quedan justo 15 minutos para entrar a la siguiente clase. La siguiente clase es inglés. Necesito inglés porque estoy bien pendejo para hablar inglés. No tan pendejo, pero sí me hace falta. Entonces, hay que apresurarnos y nos vamos. Pues, ya terminamos los 15 de cardio. El abdomen. Bueno, falta más cardio, pero como les digo, de pendejo tengo que ir por la pila al rato. Y volvemos a hacer cardio y comemos la comida número 2. Pero sí, ya terminamos. Toca ir a clase y dices, te vas a ir así de puerco, te vas a ir sudado. No sude mucho, pero sí. Primero lo primero, ponerse mamado. Estar en el gimnasio. Y después, las clases no se faltan, no se fallan. Pero no importa llegar un poco sucios, un poco sudados. No importa. Así que, vamos allá. Por cierto, ya me empezó a dar hambre. Son las 9. Llevamos 3 horas sin comer. Pero aguantarnos poquito para aguantar el día. Una hora más y comemos. Pues ahora sí, segunda clase terminada. Son las 10. Vamos a ir en chinga por la pila de la cámara. Porque nos queda el 5%. Y una vez que tengamos la pila, regresamos a la escuela. Hacemos los... Bueno, comemos. Hacemos el cardio. Y tomamos la última hora clase. Y después al fucking gym. Porque ya queremos ir al gym. Entonces, pues, fuga por la pila. Volvimos. Para ustedes no pasó nada. Para ustedes fue un segundo así. Y ya tengo pila otra vez. Sí, eso me pasa por ser pendejo. Tengo que estar perdiendo gasolina, tiempo. Soy pendejo. Y eso pasa con los pendejos. Entonces, pues, al chile no tengo ganas de cotorrear, de socializar. No sé si les pasa o no. Pero yo, en definición, de por sí, no soy muy sociable. Que digamos, o sea, me gusta cotorrear con amigos, sí. Pero ahorita, en definición, nos da más hambre. Estamos como más apagados, más cansados. Pues, al chile, al chile. No tengo muchas ganas de socializar. Ya que acabo de llegar al estacionamiento de la escuela otra vez. Vamos a comer. Aquí mismo vamos a comer. Y nos subimos después al cardio. Y ya, otra vez a la última clase. Como les digo, comimos como a las seis y media. Son las, no sé si enfoca, son las diez, diecisiete. Y nos toca lo siguiente. Nos toca sesenta gramos de arroz. O sea, a lo mejor escúpeme. Si se fijan, casi no tienen nada de arroz esta chingadera. Pollo y una zanahoria. Literalmente, estamos comiendo arroz. Por decir que estamos comiendo. Porque sesenta gramos no es nada. No te llena. Pero es lo que hay. Es lo que toca, en definición. Y mucha gente me estará preguntando si vamos a competir. Y no se sabe. Sí tenemos planeado competir este año. Pero no sabemos bien qué fecha ni qué nada. Prefiero platicar con ustedes. La neta. ¿No les pasa que mucha gente de su edad... No sé si es porque estamos como enfocados nosotros en el gimnasio o así. Pero sus pláticas no. Como que no. Pura fiesta y así. Lo que pasa... Siento yo que la gente de nuestra edad... Yo tengo 20 años. Me imagino que tú también tienes más o menos la misma edad. Está como enfocada. No está enfocada pues. Está disfrutando. Y sale, toma, pistea. Entonces para ellos decir... Ah, me puse una pedota. Ah, fui a tal lado. Es chido. Y nosotros tenemos tú y yo. Tú y yo no queremos ser skinny bitch. Entonces tenemos como otros tipos de metas. Y al menos a mí cuando platican de eso... Pues, ¿qué hago? Creo que mi vida ha ido como una vez al antro. Y ya. Entonces no es como que conozca, me guste, casi no salgo. Y está bien. Respeto a cada quien tiene lo que le gusta. Pero si quieres llegar a pisar uno limpio. Aquí es tus objetivos. Necesitas enfocarte chido, no. No perder el tiempo en eso. Por ejemplo, ahorita los de mi salón y así. Como tenemos casi una hora libre. Esa hora libre la usan para irse a desayunar. No sé para qué más, pero van a desayunar y así. Nosotros no podemos ir a desayunar. Tenemos lo nuestro, nuestra dieta. Entonces comemos lo nuestro, enfocados. Nos vamos al cardio y pues lo demás. Ellos van a desayunar, van a hacer otro tipo de cosas. Y nosotros lo nuestro. Si me preguntas a mí, prefiero lo nuestro y estar enfocados. Y al final cuando encuentras gente que está metido en lo mismo, es mejor. Entonces trates de encajar. Porque hay mucha gente que va a decir. Es que, ¿qué dirán de mí? Si me llevo mis toppers y como. Es que si me voy en ropa de gimnasio. Por ejemplo, yo hago cardio. Después de hacer cardio no me cambio. Me pongo de sobrante y ya. Y mucha gente podría decir. Es que, ¿qué dirán? Y da igual. Te enfócate en el tuyo. Al final vas a encontrar gente de tu medio. O sea, gente que también está en el gimnasio y se van a entender. Y va a ser mejor. Comida 2 lista. Ahora sí vamos al cardio. 15 minutitos. Antes de eso, ya se sabe mi tip. Un chingo de agua a morir. Después de cada comida para llenarte un poco más. Y aguantar el día. Entonces está casi llena. Ahora vamos casi casi a terminar. Entonces, amo al cardio. Ahora sí, segundo round. Y último. Terminamos el cardio de hoy aquí. Entonces, amo a darle. Amo a darle. ¿Da huevo hacer el cardio? Sí. ¿Da huevo hacerlo a esta hora? No tanto. Fíjate que aprovecho el tiempo. Porque después de hacer todo junto. Es una putiza en el gimnasio. Porque es dos horas y media de entrenamiento. Cardio. Estirar. Calentar. Se vuelve muy tedioso. Entonces, me gusta como que dividir el cardio. Entonces, les voy a grabar. Ahorita que termine el cardio. La prueba. Que hicimos los 10 minutos. Y cumplimos todo. No hay excusas. Siempre hay espacios para cumplir. Y ya. Nos vamos a la clase. A casita. Comer. Comer la segunda comida más rica. La comida pre-entreno. Que es cereal de bebé. A mí me gusta. Pero mucha gente no. Ya cada quien. Gustos. Y después. Al gym, baby. Let's go. Oigan, no mames. Me cagué. Normalmente en cardio. Yo edito cosas. O les trato de contestar a todos. Y me meto a Insta y así. Y me cagué. Entra a Insta. Y no sirve. Se cayó. Y dije. No, valiendo. Ya me hackearon. Ya valí. Valí. Mi cuenta. Adiós. Pero no. Se cayó a Insta. Ya pregunté. Todo bien. Pero también. Aquí está la prueba. Los 10 minutos de cardio. No sé si se alcanza a ver al chile. Como que trae mucho reflejo. Ahí está. Entonces ya. Cumplimos cardio. Cumplimos abdomen. Llevamos dos comidas. Ya la siguiente ya será en casita. Antes de eso. Que sus sabores netas son los reyes de los sabores. Entonces sí me emociona. Esos suplementos sí. Y más porque pedí dos protes que no he probado. Y una de esas dicen que es de las mejores. Vamos a ver qué tal. Les seré muy sincero. Entonces. A clase. Y ahorita te veo. Para ti será un segundo. Ojalá. Ojalá. Así fueran mis clases. Pasa un segundo y pum. Terminé. Nah. No mames. Estaría con madre. Pero no. A mí sí me toca estar aburrido. Valiendo. Trabajando. Lo que sea. Pero es normal. Amo. A darle. Te mando un beso. Y ahorita te veo. Oigan. Antes de irme a clase. Se me olvidó decirles. Pero chequen estos pants. Son XL. Y se ven con madre. Así tipo oversize. Pero. Aquí el pedo es. La cintura. Vean esto. O sea. Me quedan bien grandes. Pero se ven chidos así. Es un problema por la cintura. Que tengo. Bueno. No es problema la cintura. Pero sí problema el cómo me quedan por la cintura. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a clase. Salimos un poco tarde de la escuela. La última vez que comimos eran las 10. Ya es la 1. 1.15. Entonces. Vamos a prepararnos todo en putiza. No se los voy a grabar. Para hacerlo todo muy rápido. Nada más les voy a grabar el final. O sea. Ya toda la comida en la mesa. Y les voy a poner ahí por escrito. Lo que voy a comer. Entonces. Es rápido. Lo que nos toca ahorita de comida. Pero entienden rápido. Deja agarro todo. Y ahorita se los enseño. Primera vez que voy a hacer esta combinación. Cereal de bebé. Literalmente. Se los enseño. O sea. Ya hice la combinación. Pero. Es la primera vez que lo voy a probar. Cereal de bebé. Este. Con una toma de Fruit Loops. A ver que tal sabe. Esta protesta deliciosa. 50 gramos de cereal. Y 125 de leche. Igual que en la mañana. Dos yogurts y avena. Ahorita lo voy a poner todo en la mesa. Y les voy a poner por escrito tal cual las porciones. Para que las vean. A comer. Esperarnos unos 30 a 60 minutos antes de entrenar. Y nos vamos. O sea. Lo comemos ahorita. Y a los 60 minutos nos vamos a entrenar. Así es como nos lo pusieron. Y así es como le hacemos caso al Couch. Ahora sí. Ya tenemos todo listo. Chequen. Todo esto. Es comida pre-entreno. 20 gramos de avena. Esto es una venta de madre. Literalmente es una cuchara. 50 gramos del cereal culero. 125 de leche. Un yogurt normal. Yogurt sabor natural. Y un yogurt doblecero. 100 gramos de cereal de bebé. Con una toma de prote de Fruit Loops de Bojen. Y nos acaba de llegar un paquetito de Bojen. Entonces vamos a comer. Y ahorita se los enseño. Primero la avena. Que literalmente es una cucharada. Vean. Una. Bueno dos. Y el cerealux. Miren. Ven Max. Max. Maxi. Y ahorita casi no hablo. Por tema. Que tengo mucha hambre. Literalmente todo el día tenemos hambre. Entonces cuando toca comer. Quiero comer y comer y comer. Un truco en definición. Es. Si te da mucha ansiedad. Puedes comer gelatina light. Yo ahorita no tengo. Si me llega a dar ansiedad. Voy a un 7 que está aquí por mi casa. Como a dos minutos. Y me compro gelatina light. De preferencia no lo hagas. Pero ayuda. Es un tip que te dejo por ahí. Después va el yogurt. El normalito. Ah no. Es el doble cero. Sigue. Este yogurt. Que este si es el normal. A este yo a veces le pongo esplenda. Porque no está dulce. Un sobrecito de esplenda. Se puede. Y por último. El cereal de bebé. Con una toma de prote de Fruit Loops. Les voy a ser muy sinceros. Si me gustan no. Normalmente. Le pongo prote. Como de chocolate y así. Porque si no sabe muy empalagoso. Entonces vamos a ver. Como sabe con la de Fruit Loops. Me gustó más que con chocolate. Es que de verdad. Evogen sus sabores. Son los reyes de los sabores. Y los que lo han probado. Saben que totalmente de verdad. A mi me encanta esto. Cereal de bebé. Listo. Esta es la comida pre-entreno. En realidad. Los yogurts. Unos en la mañana. Pero yo junto todo. Porque después me da hambre. Entonces. Esta es nuestra comida pre-entreno. Les voy a enseñar. El paquetito que nos llegó de Bojen. La verdad. Es que pedí casi pura proteína. Porque tengo muchos pre-entrenos. De la última vez que fui. Pero son sabores que no he probado aún. Algunos sí. Otros no. Chicken. Cuchillito para. Para abrir la cajita. Así viene la caja. Una caja simple y sencilla. Nomás con la etiqueta de Bojen. Permítanme. Aquí. Un segundo. ¿Qué pedo con esta cinta? Ahí está. Ahora sí. Este es el paquete que nos llegó. Si se fijan. Son casi puras proteínas. Nos pedimos. Unos aminoácidos. No sé si los he probado. No enfoca. Este chingadero. Este sabor. Nos pedimos. La típica. Queratina. Y nos pedimos. Este es el sabor que quiero probar. Dicen que es de los mejores. Es este. Ya les diré si es cierto o no. Nos pedimos este sabor. Este está buenísimo. Si te gusta el cereal. Sabe tal cual a este cereal. Esta no la he probado. Pero se ve buena. Y no puede fallar. Una de churro. Mi favorita. Hasta el momento. Sí o sí la pedimos. Y. Blanco. Así somos. Así cambiamos. En todo. Este es el paquetito. Esto es lo que me manda mensualmente. Yo escojo lo que necesito. Obviamente tienes una cierta cantidad. Yo pedí esta vez pura proteína y una creatina. Vamos a descansar. Un ratito nomás. Un ratito. Son las una y media. Como a las dos y media nos vamos al gimnasio. Está llegando a las tres. Y vamos a grabarles entrenamiento. Yo creo que con la flaca mayor. Ya veremos. Toca darle coquitos. Y espalda. Entonces déjame descansar. Un poquito. Y ahorita te veo. Ya nos vamos a ir al gimnasio. Vamos a escoger el outfit. Hoy salió un nuevo drop. Entonces vamos a estrenar. Vamos a estrenar la playera favorita. Mi playera favorita es Oversize. Y es Jungle Light. Y también les voy a enseñar. Chequen cómo se ve todos los suples que tengo. Ahí hay suplementos. Y pues el paquetito que nos acaba de llegar. Más suplementos. Estas no están vacías. Están como a la mitad. Cada una. Pero bueno. Nos vamos a poner esta playera Oversize. Nos vamos a quedar con los mismos pants. Mismos tenis. Y una playera de tirantes. Y nos preparamos la comida. No es comida. Pero entreno es comida mientras entrenamos. Que son BCAs y Gatorade. Entonces también nos vamos a preparar eso. ¿Playerita negra queda? Ah, tengo playera negra en la cajuela. Vamos a usar esta playerita. Y arriba como Oversize. Es la nueva de Jungle Light. Este es el outfit de hoy. Para entrenar. Oversize. Playera negra abajo. Y por atrás. Dice Jungle Light. Entonces vamos a prepararnos. Lo que nos tomamos mientras entrenamos. Y fuguita. Pues ya por último. Antes de irnos. Vamos a agarrar Gatorade. 30 gramos. Lo cambiamos. 30 gramitos. Esto lo tomamos mientras entrenamos. Ahí está. Y le vamos a poner de los aminoácidos que nos llegaron. También nos pusieron mientras entrenamos. Entonces le vamos a poner un scoop. Que fue lo que nos pusieron. Y nos vamos. Que se nos hizo tarde. Y quedamos de grabar a las 3. Faltan 10 minutos más o menos. Ay cabrón. Esto si no me gusta. Que nunca hay scoops. Así. Bueno. Pues le vamos a echar así. Le besón. Ay cabrón. Pues ya hicimos nuestro cagadero por no tener scoop. Vean. Le echamos un vergo. Por aventarle así. Pero bueno. Ni pedo. Es lo que toca. Así le vamos a dar. Ya es tarde. Nos vamos. Ya los veo. El día de hoy vamos a tomar pre-entreno de café. El chile no me gusta el café. Pero tenía ganas. Porque este pre-entreno me mama. Y no. No soy una persona de café. No es como que me levante y diga. Ah quiero café. La neta no. No me gusta. Pero este pre-entreno hasta el sabor me gustó. Y no soy de café. Es este. Y no te lo digo para vender. Te lo digo de neta. No me gusta el café. Pero se me antojó. Se me antojó. De hecho ya casi se me acaba. Porque si lo uso bastante. Ya llevaba unas semanitas sin usarlos. Porque no soy fan del café. Pero está bueno. Entonces nos vamos a tomar dos scoops. Y le vamos a fucking dar. Dry scoop. Porque se nos olvidó otro shaker. Vamos a fucking darle. Vamos a darle putos hombros. Hasta tener unos pinches cocotes. Según tú me vas a alcanzar un día. Pero no te la voy a dejar fácil. Vamos a darle espalda. Para el día que nos aventemos de un puto avión. Podamos planear a la verga. Por cierto, este entrenamiento no va a ser tanto enfocado. O sea, en qué hacemos es más bien enfocado como en mi día. En lo que como en el vlog. Y esto va a ser extra. Por si ven que no es un entrenamiento de 30 minutos. A lo mejor muy chedit o algo. Es por eso. Dale. 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 Axel me la pela tres Axel me la pela cuatro Te faltan tres para alcanzarme Vamos por cuatro, una, dos Bueno, bajando, nada Vamos, vamos Descansando, sin bajar Me la pelaste ¿Full over y remo? Arre, remo cual Una más No mames, te mamaste, güey ¿Que está aliviano? A ver, dale ¿Quince, veintes? A ver Lo que tenemos aquí es veinte, perro Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Te faltan trece Que se me cansan más los antebrazos Nueve Diez Once Doce Doce Trece Catorce Seis más Cuatro más Tres Dos Una Dos Puro, puro, puro orgullo ¿Verdad? Puro, puro orgullo Porque Bonaposo Ah El puto antebrazo Me ríe Un ujete Güey Está bien perra esa playera, güey Esta playera es mi favorita Tu nuevo drop ¿Qué? Cuatro Nos vas a contar Cinco Seis ¿Cuántos van? Ocho Definición Semana cinco No tenemos mucho pump Ya ni nos da casi el pump Pero así andamos Bueno Semana Iba a decir cinco Pero nada Hace un año va a la cinco Creo que es semana seis o siete Algo así Seis o siete No llevo la cuenta No sé ni en qué día vivo Así que seis o siete Ya vi a alguien que va a decir Es el día tal Exacto Entonces háganle caso a ese güey Y ahorita van a poner los putos 360 días Definiendo O primer día Definiendo Vegano Con catorce años Imagínate Un físico así Con doce años No mames No mames No mames Música Llegó un paquete de Yondule, ayer me llegó uno y justo ayer, como a esta hora que estábamos grabando, como a las 4 de la tarde, más o menos, me dijeron, oye pues, te vamos a enviar unos paquetillos y tal, pero ya a las 4 de la tarde, no creo que en 24 horas hayan llegado, no creo, pero como no sé checar, pues vamos a darle. Música 2 de la tarde, se mostró y pues están viendo el vlog, está en la escuela, me llegó ayer el paquete y me vino aquí a sacarme unas 2, 3 fotillas. Música 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 No, esta vez sí se me fue, güey. ¡De la turista! La puta definición te quita resistencia bien cabrón. Oye, la otra vez me pidieron tu Insta. ¿Bien? Diez. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Venga. No, he comido bien. Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Un, dos, tres, ocho, nueve. Como que me faltó mi siesta de antes de venir a entrenar. Ya no me pasaba, pero desde que entré en el déficit como más cañón. O sea, este es el tercer día. Los otros dos días sí me pegó y me estaba durmiendo. Y hoy no, no, no. No me dormí por andar grabando el vlog. Un, dos, tres, ocho, nueve. Un, dos, tres, ocho, nueve. Eso, no veo si. Vamos a tomar las cosas. A ver si estamos malizando y asesinado. Vale, vamos a tomar las pantallas. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes hambre? Se vio muy joto eso. Dale. Una. Dos. Tres. ¿Queremos meterle huevos o vamos a perder músculo en esta definición? No me meto tantas putizas para... No pasa nada, hermanito. Perdiendo mucho culo. En mis cinco minutos de influencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Lanzo y le damos. Los dos más, posterior y otro lateral máquina y terminamos el día de hoy. Vamos a sacar un video de posing y unas fotillos, eso lo vamos a hacer, terminado todo. Así que, vamos a darle a los otros dos. Y, vamos a hacer. A continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahora sí, después de entrenar, llegamos a casita. La verdad, la verdad, ando cansadísimo. Ya hace falta comer. Como pudieron ver, después de la escuela comemos cosas muy líquidas. O sea, nada sólido como tal. Lo más sólido es el cereal. Entonces, pues sí nos da el bajón al entrenar. Los primeros ejercicios tenemos casi la misma fuerza que en volumen. Pero la resistencia no es la misma. Entonces, ahorita ya vamos a comer algo fuerte porque en realidad no tenemos arroz. Son 60 gramos de arroz, entonces no es nada. Pero bueno, vamos a comer y a prepararnos la proteína. Vamos a probar el nuevo sabor. Entonces, les voy a decir a ver qué tal está. Seré 100% sincero, así que vamos a eso. La carne, el arroz. 60 gramos de arroz. Y la carne, 180. Si me notas un poco más apagado, porque ya fuimos a la escuela. Ya entrenamos, ya todo. Quieren o no, pues nos traemos la misma energía, los mismos carbos. Entonces, por eso ya ando más apagadón. Vamos a comer. Yo creo que vamos a jugar un rato. Pues comemos, nos bañamos y a dormir. De verdad, yo podría ser un gordo feliz. O sea, lo mejor del mundo es la comida. Y te hablo comida de todo tipo, ¿eh? Hasta pizza. Uy, no saben las ganas que traigo una pizza o de unas donas. De verdad, creo que ya lo he dicho. No sé, pero yo antes de empezar en esto, comía pura cosa bimbo. Mantecadas bimbo, donas blanquitas bimbo, donas de azúcar bimbo. Eso comía. Desayunaba y cenaba chips a hoy con leche. Y ahorita, vean, no es que no extrañe lo otro, pero tenemos metas. Lo bueno de la definición es que salen videos y fotos muy perros, pero por otras la energía no es lo mismo y te sientes más cansado todo el día. Y eso que no estamos ni al 50% de lo que debemos de estar. O sea, imagínense, cuando definamos el sin, no vamos a tener carbos, literal. Aún tenemos hambre, pero son las 6.34. Como en dos horas ya comemos la última comida y nos tratamos de dormir temprano para aguantar el hambre. O después, si te desvelas, le vas a sufrir. Porque son más horas despiertas. Bueno, más horas que estamos despiertos. Entonces, si más temprano te duermas, mejor. Recuerden el truco que les enseñé. Agua al fallo después de cada comida. Entonces, eso vamos a hacer. Permíteme lo que llenó mi botella de agua. Imagínense qué rico sería si pudieras ponerle la proteína en polvo a cada vaso de agua que tengas. Pero la proteína de polvo de bojén. ¡Uf! Qué delicia. Con los sabores que tiene, qué delicia. Obviamente sin calorías, porque si no, la romperíamos. Dejen, voy por un sobrecito light. Me chingo dos al día o uno y una gelatina. Hoy no vamos a ir por gelatina. Espérenme. Sobrecito light. Light. No había comido y me sentía, o sea, al final del entrenamiento van a ver, ya estaba como de malas, como no sé. Como de las veces que se te baja el azúcar y te sientes todo mareado, cansado. Sí me siento después de casi cada entrenamiento, antes de terminarlo, me empiezo a sentir así. Yo creo que es porque no hacemos una comida fuerte antes de ir. Pero bueno. No me acuerdo qué sabor fue en la mañana, pero ahora agarramos de este. Nos lo chingamos todo. Ah, por cierto, no les, o sea, no se los enseñé, pero nos acaba de llegar otro paquete de Jungle Light. Vean. No creo que se los pueda enseñar, porque creo que es el drop, que faltan como dos, tres semanas. Y aún no me han dicho que se los puedo enseñar. Nos empezaron a mandar los paquetes antes, porque nos llegaron muy tarde. Pero bueno, nuevo paquetito. Si se los puedo enseñar, saldrá en el video. Si no, pues no. Quiero que vean este pedo, literalmente entras al cuarto, es una caja, la que nos acaba de llegar. Otra caja, otra caja, otra caja y más cajas, malet. El punto es que está lleno de cajas mi cuarto. O sea, está chido, pero llega un punto donde, como no tengo un cuarto así muy grande, no sé dónde poner las cosas. Pero vamos a abrir este paquete, a ver si se los puedo enseñar. O es el drop que les digo que aún no. Ah, cabrón. ¿Qué es esto? Permíteme tantito. Ni yo sé qué es. Es una caja y se ve muy perra. Y ya me la chingué con el cúter al abrir la caja. O sea, por intentar abrir la caja, ya me la chingué. O sea, ya rayé la caja. No, la rayé. Y se ve una caja muy, muy perra. Te lo juro, te lo juro. Ahora sí me emocioné. Pensé que era un drop. ¿Qué es esto? No. Ya sé. Bueno, no sé. Pero creo que ya tengo una idea de lo que es. Creo que... Es que no sé, estoy nervioso, ¿eh? La caja... La caja pesa, ¿eh? Amigo. Nos vamos a Reino Unido. Y vean todo lo que nos mandaron. Primero la caja. Vean. Young Lay. La abres. Vean nomás. Welcome to the family. No, no, no. Aquí nos pueden ir a ver a Young Lay UK. Ahí está. Y nos mandaron los outfits de cada fucking día. No. Chamarras. De esto voy a necesitar ayuda a que me graben porque está... Está espect... No, no, no. Hasta traigo la piel chinita. Voy a ir a casa de mi novia. Ya no vamos a jugar. Voy a ir a que me ayude a grabar esto porque es mi primer evento con una marca así y que nos traten así. Ahorita se los enseño. Y ni modo. Vamos a darle. Chequen. Primero el... Ves, ni hablarse. Puta madre. Los detalles de la caja de Young Lay. Y aquí dice Young Lay. La abrimos. Aquí para los que no saben nos vamos a ir a Reino Unido. Está nuestro abuelito para Arnold Sport. Aquí viene específicamente el outfit que vamos a usar cada día. No sé si se ve bien por la luz. Nos mandaron primeramente unos calcetines nodos. Unos. Si los ensucias, mamaste. Vas a usar estos el viernes, este el sábado y este el domingo. Si quieres usar otros, pues no sé qué vas a hacer porque no te mandaron más. Pero bueno. Nos mandaron calcetines. Qué buen pedo. Todo esto no nos dijeron que nos lo iban a mandar. Fue sorpresa. Entonces agradece. Todo es mame. Todo es de broma. Pero aquí está el outfit. Primeramente el sábado. Es playera blanca. Es playera... Pues mejor así, ¿no? Es playera blanca. Suéter así como color carnita. Para los que no saben inglés, esto es sábado. Ah, no. Esto es domingo. Domingo. El pendejo soy yo, no ustedes. Ah, también ustedes. Y estos yogures. También. Mismo color de la sudadera. Ah. Chequen nomás. Justo estábamos hablando. Justo estábamos hablando la flaca mayor y yo de que había boxers. Y chequen este pedo. Fue coincidencia. No sabíamos de esto. Nos mandaron boxers, mamón. Buena tela, ¿eh? Se ve buena calidad. Nos mandaron tres. Igual, si por ver a alguien tan mamado te haces caca en los boxers, ya mamaste porque vas a tener tres nomás. Entonces, los volteas o no sé. Como yo. Yo ya no tenía. Los tenía rotos. Los volteaba. No, no se crean. Sí servían. Pero bueno. Boxers. Este es el outfit del viernes. Es una sudadera. Como una sudadera de chamarra azul. Playera blanca. Y son como el conjunto de este. Un pants. Mi día favorito se viene el sábado. Playera negra. Son jeans. Dos jeans. No soy muy fan de los jeans. Pero vamos a ver qué tal están. Son los primeros jeans que tengo. Y vean esta sudadera. Pero vean este pedo. Dice, es edición atleta. Athlete. Young Lay. 14. 14. Hay una por qué. Ni yo sé por qué es 14. Pero 14. Y por enfrente. Igual. Aquí dice, official athlete. Young Lay. De nuevo tenemos el 14. Tampoco sé por qué. Y aquí dice, Young Lay. Los Ángeles. Bla, 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 bla. Tiene por este lado este logo. Por este lado este logo. Esto vendría siendo el paquete. Si me preguntas cuál es mi parte favorita. Los boxers. Ya no tenía. No, no se crean. Esta es mi favorita, la neta. Esto es gracias a ustedes. Este paquete fue sorpresa. No nos avisaron nada. De hecho, no sé si lo puedo mostrar. Si esto sale en el video. Es porque pregunté y me enseñaron. O sea, me dijeron que lo podía mostrar. Entonces, gracias a ustedes vamos a este evento. Gracias a que mi código está siendo muy apoyado. Es que me invitaron a este evento. Que me mandaron todo esto. Ya saben, código Axel para un 15% descuento. Y traer más cosas así. Porque entre más apoyo, más cosas puedo traer. Yo dependo de ustedes. Así que los amo. Y aquí les dejo a luz el outfit de cada día. Y ahora sí. Ya son como las pinches 8 de la noche. A las 8 y media es mi última comida. Comemos, nos bañamos y nos dormimos. Entonces, vamos a ver una peli ahí. Vamos a ver una peli un rato. Vamos a descansar. Y ya, bueno, ni la vamos a terminar de ver. Porque en media hora, una hora tengo que cenar. Lo que alcancemos. Cenamos, nos bañamos, nos dormimos. Y mañana repetimos lo mismo que hoy. Tal cual. No cambia mucho mi día. Es lo que se hace normalmente en un día como yo. Y nos vemos. Los que vieron por allá. No sé cuánta gente viva que ve mis videos en Reino Unido. O quiera ir. Nos vemos allá. Bye. Última comida del día. Ya son las 8. Ya nos dio sueño. Entonces, vamos a hacer la última comida y a dormir. Viene siendo esta. Una zanahoria. 180 de pollo. 60 de arroz. Y un vaso de agua completo. Y nos dormimos. Entonces, como ya es la última comida. Nos vamos a despedir aquí. Para ya descansar, bañarnos y dormirnos. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Ya saben, ya casi somos los 100K. 100 Skinny Peach. Entonces, muchas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente video. Ya. Volvimos. Pensaron que ya me iba a ir, pero no. Aquí está la prueba que estamos cenando. Mi mamá nos hizo de cenar. Ahí ya hicieron una cena de gorda, de Skinny Peach. La verdad. Me enseña. Hay que ser sincero. Se lo terminó claramente. Fueron tortillas tía rosa. Ay, no es cierto. Entonces, sí es cierto. Se comió una paleta. No. De ferrero rochero. Última comida. Electrolit. Cero, cero, cero calorías. ¿Por qué? Porque tomé tres litros de agua. Y a veces es bueno tomar electrolit. ¡Ey, no! Ya escucharon la voz. No era completamente mío. Pero lo hice completamente mío. Ahora sí. Ya nos vamos a bañarnos. ¿Qué? No leemos a culo. Ella sí, yo no. No leemos a culo. Pero uno se tiene que bañar. Y ahora tengo nuevos boxers. De Jungle Lake. Código Axel. Ya saben. Pero bueno, ya me voy. Cualquier gramito de arroz es importante. ¿Ven este gramito de arroz? No se desperdicia ni uno en definición. Pero bueno. Te dejo, Skinny Bitch. Descansa, come, ve a entrenar. No sé a qué hora lo estés viendo. Compártelo. Pónselo a tu perro, a tu gato, a tu tía, a tu abuela. Yo creo que sería un buen fin de semana. Si cada uno de tu familia ve mi video. ¡Sí! Ya les hice su plan de fin de semana. Bueno, los dejo. Que ya ando medio cansado. Aunque no se vea. Estoy jodido. Eso siempre. Pendejo. También. Flaco. Tú, no yo. Pero bueno. Ya me voy. Los dejo. Suscríbanse. Que estamos a punto de llegar a 100 mil. Y ven un chingo de gente los videos. Que no estás suscrito. Te voy a meter un putazo si no te suscribes. No te creas. Es broma. Adiós, Skinny Bitch. Te amo. Bye.